Es mi mamá, la regalaba mi cerebro, el amor no padecer, y me acabas esperando. Es mi mamá, la regalaba mi cerebro, el amor no padecer, No le pones. No voy a caer. No voy a caer. Ya te salgas como hace rasgo. No me caen. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Fue poniendo así. Esa es un buen vista. Mira, hasta para robarte la luz que la paga. Ah, mira. Deja el bolo. ¡Date, te quedas! 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!